En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Celebro la misa bautida de la bienaventurada Virgen María. Ofrezco esta santa misa por vuestras necesidades materiales y espirituales y también por nuestros familiares difuntos. Hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y condúcenos y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar, de vidrio mezclado con fuego, los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las citadas de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo «Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas». Palabra de Dios. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera daros un pequeño pensamiento. Recordaros lo que dice la Santa Escritura. Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo. Nosotros podemos decir que Dios no solamente da a su único Hijo, sino también que da a su única Madre. Nos da como Madre nuestra. Por esto nosotros debemos repetir con Jacinta lo que ella decía. No tenemos que tener miedo porque tenemos a esta gran señora como amiga nuestra. Más, no solamente, no es una amiga cualquiera. Es una amiga, pero que en realidad es una madre, es una abogada, es una protectora, defensora. Por esto tenemos que estar muy alegres de ser cristianos, pero no cualquier cristiano. Cristianos hijos de María. Y como dice San Luis María de Guiñón de Montfort, María es el camino más seguro, más rápido para llegar al cielo, para llegar a Jesucristo. Por esto, en este día, consagremos nuevamente todas nuestras vidas, todos nuestros sufrimientos, nuestros achaques en la mano de María y para que ella nos ayude a llevar cada día nuestras cruz, sabiendo que esta cruz es la llave para entrar al cielo. Y recordar nuevamente que somos hechos por Dios, somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, pero Dios nos creó para llegar al cielo. Y como esto es una cosa tan importante, la salvación de nuestras almas, y por eso Jesucristo nació y murió por nosotros, y por eso también nos da una madre tan consoladora, que no solamente intercede por nosotros desde el cielo, sino que baja en la tierra, bajó aquí, a los pastorcitos, pero todos los días sigue bajando y viene en nuestra ayuda, viene para prepararnos. Así como Cristo fue a prepararnos una morada en el cielo, la Virgen María viene y prepara nuestras almas para la venida de Jesucristo. Por esto, renovemos nuestro amor, nuestra consagración y nuestra entrega total a la Virgen María. Y repitamos con Jacinta, no tenemos que tener miedo a nada, ni al demonio, ni al infierno, porque tenemos a esta gran señora que es nuestra amiga y que es nuestra madre. Ave María Purísima. Gracias. 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 Elevemos nuestras preces al Salvador. Por nuestra salvación, para que mande operarios a su mies y ministros a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que conserve en la justicia y la concordia a los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que conceda a los desterrados la vuelta a su patria, empleo a los parados y ayuda a todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. 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 el hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Orada, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que, por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a los de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor en Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, en firma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplica de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, ¿por quién concedes al mundo todos los bienes? Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria, por si no eres el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Amén. Juan Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Jorge de Dios, que quitas el pecado del mundo, la nuestra paz. Este es el Cordero de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Gracias. 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 Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Ya sea en la humanidad, el Señor, que es la bendición de tu misericordia, que es la delicia, que es la delicia. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Gracias. Amén. 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 Amén.